qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar acerca del evangelio de la prosperidad un movimiento que surge dentro del cristianismo evangélico protestante que sugiere que si una persona es próspera económicamente significa que tiene la bendición de dios y si una persona no es próspera es decir que está en la pobreza o está en diversas necesidades ya sea de salud o económicas significa que el poder o la presencia de dios está apartando de esa persona o esa persona está fallando en algo o hay algún pecado por lo cual dios no lo bendice económicamente porque los hijos de dios deberían deberían ser prósperos de manera económica y obviamente muchas veces se sugiere una solución referente a ofrendas no entonces de acuerdo a tu fe es como vas a ofrendar y de acuerdo a tu ofrenda es como dios te va a bendecir como si fuera que se puede chantajear a un dios todopoderoso de esa manera la doctrina de los diemos y las ofrendas es una doctrina bíblica que está desvirtuada o tergiversada por el evangelio de la prosperidad en realidad la doctrina del diezmo no dice que tenemos que diezmar para ser bendecidos sino que dice que de todo lo que dios me da es decir de toda la bendición que yo recibo el diezmo aparto para él incluso ni siquiera es algo que yo doy es algo que le pertenece a dios o sea simplemente estoy devolviendo lo que a dios le pertenece después de lo que él me dio a mí es decir que yo recibí la bendición y gracias a que dios me bendijo entonces yo devuelvo lo que le pertenece a dios o sea que la doctrina del diezmo es totalmente contraria al evangelio de la prosperidad si el evangelio de la prosperidad dice que hay que chantajear de alguna manera a dios dándole una buena ofrenda para que él vea que tenemos fe entonces cuando él vea nuestra fe entonces él nos va a bendecir y nos va a dar un montón de cosas y así hay muchos pastores que se llenan de dinero este predicando el evangelio de la prosperidad y hay otros que gracias a dios esperemos sea de manera sincera han abandonado este camino no predicadores muy famosos que han abandonado el camino del evangelio de la prosperidad pero yo quiero dar algunos ejemplos concretos de la biblia este no es un tema que requiera mucho análisis no resiste mucho análisis con respecto a las escrituras pero quiero dar algunos ejemplos que nos pueden servir para meditar un poco en esto y a ver si realmente es verdad que existe tal evangelio de la prosperidad el primero ejemplo que yo quiero dar es el ejemplo de jove ustedes solamente tienen que leer los primeros capítulos de jove para ver que él perdió todo lo que tenía pero no solamente perdió lo económico sino que perdió a su familia perdió a sus hijos sus amigos que creían en el evangelio de la prosperidad venían a decirle cuál es el pecado que tenés que no has confesado porque evidentemente si dios se retiró dios te abandonó es por algo porque ahora perdiste lo material y perdiste a tu familia o sea que dios te está quitando su bendición o sea los amigos de jove eran del evangelio de la prosperidad pero jove dice la biblia no había pecado nunca o sea no había pecado no había un pecado por el cual le hayan venido esas cosas simplemente dios lo estaba probando y jove reconoció de que no solamente el bien podía venir de dios sino que también podían recibir el mal es decir podían pasar necesidad podían pasar sufrimiento y eso también lo tenía que recibir con paciencia o sea que la historia de jove primeramente ya nos da un pantallazo acerca de que esta idea de que si te va todo bien es porque dios está con vos y si te van mal las cosas es porque dios te está abandonando por algún pecado o porque no ofrendaste lo suficiente no nada que ver evidentemente jove era un hombre justo y aún así estaba teniendo dificultades otro caso que quisiera mencionar es el caso de noemí la historia de noemí se encuentra en el libro de ruth y también pueden leer los primeros capítulos y van a ver que es algo muy similar a lo que le pasó a jove noemí perdió a su esposo perdió a sus dos hijos y quedó sola quedó ella viuda con sus dos nueras sin ningún sustento quedó en la pobreza con solamente una de sus nueras la otra volvió con sus padres si volvió porque tenía una mejor situación económica estando con sus padres que estando con noemí noemí no las podía sustentar pero ruth dice la palabra de dios que siendo ella una gentil es decir una una mujer que tenía una educación en el paganismo en las costumbres del mundo dice que le dijo a noemí yo me voy a quedar con vos tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios porque le dijo esto ruth a noemí en esa situación de extrema pobreza de extrema necesidad donde parecía que dios las había abandonado porque ella había visto el amor de dios en su suegra de tal manera que ese testimonio tocó su corazón y ella se convirtió al verdadero dios podemos decir que dios abandonó a noemí en su momento de pobreza en su momento de necesidad de ninguna manera de ninguna manera si dios estaba con ella estaba tocando el corazón de incluso su nuera ruth y después la historia transcurre de que ruth se casa con un pariente de noemí etcétera etcétera pero pasaron pobreza pasaron necesidad ruth tenía que ir a recoger espigas de lo que dejaban los cegadores para poder sustentarse y para poder sobrevivir así que ellos también pasaron por momentos de pobreza y sin embargo dios no los había abandonado pero algunos de ustedes podría decirme bueno pero jo después fue rico y noemí y ruth después quedaron como acomodados con la familia de vos sin embargo hay otros ejemplos en la biblia donde los finales no son tan felices como estos dos que mencionamos aquí quieres quisiera mencionar el ejemplo de pablo pablo nos dice en filipenses capítulo 4 versículo 11 que él aprendió a contentarse tanto en la necesidad como en la abundancia es decir que él había pasado necesidad había pasado privaciones y si leemos la historia de pablo que se encuentra en hechos los apóstoles en los capítulos finales vamos a ver que pablo termina sus últimos días encarcelado por medio de la historia secular sabemos que pablo fue decapitado posteriormente pero la biblia nos registra que sus últimos días fueron en prisión fueron en la cárcel o sea que no tuvo una prosperidad económica no tuvo un mejor pasar él tuvo momentos de pobreza tuvo momentos de abundancia y él aprendió a contentarse en ambos en ambas situaciones no tuvo ningún problema con pasar por pobreza y cuando pasaban pobreza no era que dios lo había abandonado sino que simplemente era probada su paciencia era probada su fe él tenía que aprender ciertas lecciones seguramente como pasa con nosotros también que a veces tenemos a veces no tenemos y tenemos que estar siempre gozosos siempre felices y en el caso de pablo tuvo un final que no fue feliz es decir no tuvo riquezas después de haber pasado esas tribulaciones sino que murió murió en la cárcel fue un mártir y también quisiera obviamente mencionar el ejemplo más importante de todos el ejemplo de jesús la biblia nos dice en mateo capítulo 8 versículo 20 que cuando quisieron seguir a jesús ciertas personas quisieron seguir a cristo y jesús les dijo las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida más el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza qué significa esta expresión que jesús no tenía nada material que ofrecerle a estas personas que querían seguirle que lo que tenía para ofrecerles era algo espiritual era el reino de los cielos sé que jesús era una persona humilde no tenía propiedades materiales no tenía riquezas materiales su ropa era una ropa sencilla que contrastaba con el lujo y la pompa de los escribas y fariseos que si creían en el evangelio de la prosperidad si creían que cuando alguien nacía ciego era por algún pecado si creían que si alguna persona era pobre era porque dios los había abandonado y creían que la plebe ignorante que no sabía leer era un pueblo maldito ellos sí creían en el evangelio de la prosperidad pero cristo contrastaba con todos ellos con su sencillez con su humildad con su capacidad de mezclarse con la gente humilde y poder compartir con ellos sus necesidades y poder aliviar sus necesidades de una manera sencilla entonces el evangelio de la prosperidad no tiene ni pie ni cabeza en la biblia tenemos muchos ejemplos y bueno sin mencionar que el ejemplo de jesús es el más terrible porque él nunca fue próspero humanamente hablando es decir en esta tierra no tuvo nada en esta tierra no tuvo nada ni dónde recostar su cabeza cuando nació nació en un pesebre en medio de los animales porque no había lugar en el mesón y cuando creció tuvo una vida de trabajo una vida de fatigas una vida una vida de necesidades y cuando comenzó su ministerio también estuvo en privaciones con hambre con sed con cansancio con sudor con quizá con la misma ropa durante muchos días y toda esa situación la vivió para identificarse con el ser humano caído que necesita la salvación de dios o sea que dios si está con las personas necesitadas de hecho jesús le dijo a judas cuando judas quería vender el el vaso de alabastro de perfume que lo quería lo quería vender para darlo a los pobres dijo él pero en realidad no le interesaban los pobres sino que quería sustraer algo del dinero porque era ladrón cuando judas dijo eso jesús dijo a los pobres siempre los tendréis entre vosotros más a mí no siempre me tendréis que quiso decir con esto siempre habrá pobres entre ustedes siempre habrá pobres o sea que siempre va a haber oportunidad de practicar la benevolencia de dios con nuestros semejantes y no van a estar para que los juzguemos si es que dios los abandonó o no sino que van a estar ahí para que nosotros practiquemos la bondad y la benevolencia con aquellas personas que necesitan así que de ninguna manera el evangelio de la prosperidad es una doctrina bíblica es un engaño de los hombres que por lo general tratan de enriquecerse por medio de esas ofrendas que se piden no para para mostrar a dios la fe y cosas por el estilo lo que si la biblia nos dice en salmos 37 versículo 25 que david lo dice dice yo fui joven y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan qué significa esto que dios siempre sustenta a sus hijos pueden pasar por escasez pueden pasar por escasez pueden pasar por necesidad por privaciones si pero dios siempre sustenta a su pueblo sustentó a israel en el desierto con maná ellos querían el lujo ellos querían las ollas de egipto pero dios les dio el sustento necesario el evangelio de la prosperidad quiere todo no quiere todo el paquete no no yo si no tengo esta ropa si no tengo esto es porque dios no me bendijo mentira dios puede darte el maná y dios te está bendiciendo porque las bendiciones de él son mayormente espirituales más que materiales entonces el pueblo israel dios dios lo sostuvo con maná a elías lo sostuvo con pan y carne a juan el bautista lo sostuvo con langostas y miel en el desierto si y a cristo también lo sostuvo y le propició el alimento y le dio todas las cosas necesarias para que él subsistiera o sea que nunca un justo nunca un hijo de dios va a estar mendigando sino que dios lo va a sustentar de alguna u otra manera dios lo sustenta a veces de las maneras más inesperadas pero dios nos da el sustento necesario puede no darnos lujos evidentemente que puede no darnos lujos porque tenemos los ejemplos bíblicos puede hacernos pasar por privaciones si puede hacernos pasar por privaciones pero él siempre va a sostener a su pueblo justo con lo necesario para que subsista y para que para que pueda seguir adelante ejerciendo la fe en el dios del cielo eso está garantizado en la palabra de dios joven fui envejecido no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan así que acá tenemos un pantallazo de que el evangelio de la prosperidad no es un evangelio bíblico es un evangelio extraño que debemos nosotros rechazar y debemos predicar más bien de que dios se compadece y acompaña a una de las personas que pasan necesidad porque tenemos muchos ejemplos bíblicos de que así dios lo ha hecho ha estado con las viudas ha estado con los pobres ha estado con los menesterosos y jesús mismo vino y se hizo hombre y fue una persona humilde entre los hombres no nació en los palacios sino que estuvo con privaciones estuvo con necesidades y se identificó con la gente humilde mostrando de que dios si está con ellos y que dios no los ha abandonado y el hecho de no tener ciertos lujos no significa no tener la bendición de dios las bendiciones de dios son mayormente espirituales más que materiales así que bueno esto era todo por este vídeo espero que les haya gustado si les gustó ya saben denle a me gusta dejen acá abajo todos sus comentarios suscríbanse al canal y compartan este vídeo con sus amigos nos estamos encontrando en un próximo vídeo que dios les bendiga